sin recursos mineros, pero sobre todo sin esperanza. Gracias a ustedes por estar aquí y les aseguro que vamos a mantenernos en contacto para seguir trabajando de manera conjunta y decirles además que sean ustedes los mejores intermediarios para comunicar a la comunidad nacional que existe en la Universidad Tecnológica del Ciudad Oriental en Cotuí que es producto de los recursos mineros y que además es la institución por excelencia de esta provincia. Muchas gracias, señor. Estarán las palabras de nuestra doctora Ingeniera Marín Díaz. Vámonos y recalcar, director de este programa formativo Minería para Periodistas, doctor Miguel Ángel Díaz, son ustedes. Quiero excusar al ministro que quería estar aquí esta tarde con nosotros, pero sale mañana del país muy temprano y entonces se le hubiera sido muy difícil venir acá. Sin embargo, él me llamó y le tengo una información que le voy a compartir en un momento. Quiero, al final de este taller, agradecer a la Ingeniera Marín Díaz y a su equipo del TECO que ha hecho un trabajo tan excelente. Queremos agradecer a los expositores que desinteresadamente han compartido sus conocimientos con todos nosotros. Lo digo a todos nosotros porque ya han aprendido de otros repositores. Quiero agradecer a los estudiantes de Periodistas, que en este caso son los estudiantes, por haber venido y realmente mostrado una intensidad que me ha cargado muy profundamente. Los temas de minería, esos son los temas que a mí me apasionan. Quiero agradecer al equipo tanto del TECO como del Ministerio de Energía y Minas que lograron trabajar conjuntamente para darnos un entorno que permitió la ejecución de este taller de una manera sin problemas. Lo que les permitan a ustedes jugar la información relacionada con la minería ha sido parcialmente logrado. Cada charla que vimos, como dijimos, podría ser una maestría en sí misma. Y por lo tanto el reto de comunicarles este tipo de información tomó muchas horas de trabajo y pensamiento a los expositores que han muy agraciadamente dado su tiempo. Agradezco el aprendizaje que hemos obtenido como Ministerio de Energía y Minas de ustedes a través de sus preguntas y anotaciones que hicieron durante la duración del programa. Si nosotros no recibimos preguntas críticas, no podemos mejorar, no podemos mejorar el contenido de los programas y estamos profundamente agradecidos por eso. Para anunciar que el Ministro aprobó que le agregaran un sábado adicional a este curso que tentativamente le estamos poniendo para el 22 de Río. Él quiere dar una charla sobre la política minera y obviamente él no pudo hacer eso hoy aquí. Pero entonces tentativamente con Bocatiuca tuvimos que... No tuvimos la oportunidad de hacer una serie de charlas que creo que son interesantísimas y tal vez serían una forma de compartir esas charlas que no hemos podido dar. Para este año, el Baje y el Fuego Viejo es el que van a volver al nivel de producción del año 2019. Si el precio del oro se dispara como se espera debido a los problemas que ha habido en el sistema bancario y quién sabe si la guerra de Ucrania vuelve y se vuelve más reciente. Creo que será el año 2023 otro año en que el sector minero podrá aportar a la economía dominicana un buen número así como se hizo en el 2020, como se hizo en el 2021. Quiero mencionar que hoy, y ustedes se acuerdan que en la charla hace dos sábados se dio la recepción de los recursos del sector y eso le da cierta confianza a los inversionistas extranjeros de que vienen a un país donde hay transparencia. Por eso ese incentivo es tan importante para nuestro país. Tenemos ahora un periodo de unos dos a tres meses donde vamos a estar trabajando para proveer toda la información necesaria para que se nos acepte que hemos subsanado todos los problemas que se presentaron en la última validación que fue en el año 2020.